Estimados colegas, en este video les voy a presentar la Resolución Viceministerial Número 081-2022-Minedo, que el día de hoy ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano, que son las disposiciones que regulan el concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial 2022 y que determinan los cuadros de méritos para la contratación docente 2023-2024. Bien, colegas, aquí está la norma publicada el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano. Aprueban disposiciones que regulan el concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial 2022 y que determinan los cuadros de méritos para la contratación docente 2023-2024 en instituciones educativas públicas de educación básica. Bien, tenemos aquí los vistos, en la primera parte los considerandos y vamos a ver la parte resolutiva. Artículo 1. Aprobar el documento normativo denominado disposiciones que regulan el concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial 2022 y que determinan los cuadros de méritos para la contratación docente 2023-2024 en instituciones públicas de educación básica. Básica. Entonces ya está aprobado este documento normativo que va a regular el concurso de nombramiento 2022 y también que va a servir para realizar la contratación docente para el año escolar 2023-2024. Bien, artículo 2. Encargar el cumplimiento del documento normativo aprobado en el artículo presidente en la Dirección General de Desarrollo Docente. Y artículo 3. Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el Sistema de Información Jurídica de Educación. Bien. Bien, colegas, nosotros queremos tener mayor información sobre este concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022. Nos vamos a ir a evaluaciondocente.perioduca.pe slash nombramiento 2022 slash. Ahí vamos a encontrar más información respecto a este concurso de nombramiento. en esta parte de INI. A ver, vamos a irnos aquí. Nos vamos a ir donde dice más información. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar el modelo de evaluación. ¿Ya? También podemos encontrar, a ver, el modelo de la prueba nacional, las habilidades generales, conocimiento pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad. Bien. ¿Cómo se va a realizar en la etapa descentralizada? La etapa nacional, la etapa descentralizada, selección de instituciones educativas. Nosotros podemos ir ingresando aquí para obtener mayor información de cada etapa. Y propuesta excepcional de adjudicación de plazas también. ¿Cómo se va a realizar? Aquí tenemos mayor información. Bien, estimados colegas, nosotros podemos ir revisando. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos? La selección de la región y UGELO-DRE. Determinación de los ganadores. Acerca del comité de evaluación, el comité de vigilancia y la normatividad. Abajo, en la descripción del video, voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ingresar a través del enlace directamente a esta página. Y donde pueden descargar la normatividad. Bien, estimados colegas, espero que este video sea de su utilidad. Antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias, colegas.